La Casa del Gordo ¿Cuánto queda tu equipo? Le digo que gana 1-0 Gol de penales en minutos 90 de de Vanguera, lo mete Y Emelec pierde 1-0 autogol de Dren No, no, estás loco, Emelec hace la historia Si, si, si Debería, porque creo que no ha pasado, el año pasado hasta octavo llegó El año pasado es fecha de mi liga No me van a dar el partido El difunto liga Yo en mi caso Definitivamente Se callan La tronco Si saben farrear, si saben salir a bailar Si, mira, tenemos la visada de los brazos Farreamos en Kruger cuando hay noche Lady's Night en Kruger Es lo mejor que siempre vamos a farrear allá La Casa Under Y de todos ustedes, ¿quién no más tiene ley? Si me entienden ¿Quién no más tiene ley? Los dos O sea que aquí hay dos solteros Si Si Muy buenos amigos Pero Venga gordito Lo que está atrás en la perrera uno es mandarina, el otro es torona Así que Así que yo digo nomás Ya que le caigan Es que vamos acá a joder, no puedo loco Estamos a salir con mi novia No quiero Que pila que vamos a bailar, no? Porque se va a ir a volar La competencia como ven ahí al mariachi Sueño de México Chócalas el cabrón por favor Le robamos la guitarra Competencia Un guitarrón sería bueno ahí para... Oye, se pueden ir cantando una canción en coro así ¿Tú sabes? Los pollitos creo Los pollitos Yo que sé Eso es bueno Pero ya nos vamos Chau 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 homeless Chau Si Chau 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 Pues... Hablábamos que robamos Ahí vimos al hombre de arena pasar, no sé si lo vieron Igualito, hablamos bien ese, ¿verdad? En la camisa igualito Qué más, qué más Como en general cuando ven el partido lo ven en la casa de alguno de ustedes No, nosotros no podemos ver los partidos juntos porque terminamos en pelea Porque él es Elia, él es Embelec, yo soy de Barcelona y el otro no le gusta el fútbol Así que no congeniamos para ver fútbol juntos, solo para ver la selección No, el clásico peor El clásico podemos verlo Diego y yo, o con César, pero Jimmy jamás No, yo no puedo ver el clásico con ellos porque... Aparte que siempre les ganamos Ya, pero no me gusta sacar en cara 5-0 ese tipo de cosas O sea, no me hizo acordar el 2-2 del Barcelona El Liga Barcelona ya Ah, que celebraste el empate, sí, sí me acuerdo Tan salado era Jimmy Que el man celebró que Barcelona ganó en Quito Y 24 segundos ¿Quién le marca el glorioso gol del empate? Para cerrarle la trompa a Jimmy Esa trompa fe Está aquí en la mesa como que fuera pollo Desde el lejito Y también han visto la serie Catfish, mentiras en la red Osvaldo es el... tuvo una experiencia así hace muy poco Así que, por favor Osvaldo, comentalo ¿A la MTV? Sí, la MTV, pregúntale ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Sin comentar, sin comentar ¡Vaja a la cámara, ¡vaja a la cámara! No, pero acá en pasar con la gente de Ciudad Joven Super Buen dato A las bandas Sigan juntándose para Que ellos difunden su trabajo Esto es algo de todos Es una sociedad donde Nosotros los que hacemos música Sin la gente que difunde no sabríamos nada Así que, muchas gracias a ustedes Muy futbolistas, labia en boca Y... Pepe Cortés está haciendo lo posible para recuperar el nivel Pepe Cortés está tratando de que El equipo esté ahí, así que Un saludo para Pepe Cortés ¡Vaya, vaya loco! ¡Ey, la plena! Lo peor es que... ¡Vaya loco! Y aquí molestando a los chicos de la casa del Gordo Muy divertido, me ha rido bastantísimo Se me ha quedado bien ¿Sí? La pasamos bien Cheve Vamos a entrevistarlo de nuevo Si Si Quieres que entrevistemos Ya sabes En Facebook y en Twitter Nos puedes encontrar Y te entrevistamos Ahí estamos ¿Mariclo? ¿Cómo es eso? Sí, próximamente el primer trabajo Eh... De casera de nosotros Va a ser un unplay de ocho canciones Grabadas con el propio Naldo Campos Ahí en la guitarra Así que... Espero que lo vean ahí Saludos a todos No again le damos ¿Vale? A las haules Conociones Exciterquer Comigo Conociones Va a sonar